Hola, ¿qué tal? Estimados amigos de Facebook y YouTube, un saludo especial para todos ustedes. Y vean, vamos a conversar este tema de la señora Marcela Guiñaga. Ya hemos topado esta información la semana pasada. Y creo que, como es aquí el título, ya la señora Marcela Guiñaga, como que ya le habrán pasado el dato o ya se está resignando de que va a ser destituida por el TSE, Tribunal Constituyoso Electoral, por la supuesta infracción electoral de apoyar a candidatos del Consejo de Participación, como Allen Berbera, está este señor Verduga y otras personas más. En total de los cinco del correísmo, creo que le fueron elegidos cuatro, si no me equivoco, o cuatro o tres. Y esta Vera, esta Verduga y una chica más, no recuerdo el nombre, apellido. Pero un ciudadano de apellido Gijón presentó esta denuncia contra el TSE y la ha aceptado. Y recordar que el TSE ya destituyó hace pocos días al actual alcalde de Puerto Viejo por no haberse presentado en el debate, que es obligatorio. Todo eso vamos a conversar, pero haciendo una pequeña introducción de que la señora Guiñaga, ya vamos a mostrarle, pero leyendo. Porque hay que tener un poco de lectura comprensiva de que ya prácticamente se está rindiendo de que van a ser destituidos, tanto Guiñaga como Allen Berbera. Vamos a mostrar la captura. Aquí está. Esto es lo que dice la señora Guiñaga. ¿Quieren la prefectura del Guayas? Aquí está. No me pertenece a mí. Le pertenecen a los guayacenses. A través del TSE se pretende arranchar un cargo que le pertenece a la gente. Nosotros responderemos como corresponde en derecho y ratificaremos que no hemos violentado ningún proceso. ¿Quieren el cargo? Gánenlo. Aprendan a perder y no jueguen con la indignación popular. Eso es lo que dice la señora Guiñaga. Bien, aquí en este análisis vamos a dividirlo en dos partes. Aquí los involucrados son la señora Marcela Guiñaga, presidenta de la Revolución Ciudadana y actual prefecta del Guayas, y el señor Allen Berbera, que es el consejero y actual presidente del Consejo de Participación. Vamos a dividirlo en dos. Primero, con la Guiñaga. A Guiñaga le han metido en el mismo saco, en el mismo relajo del tema de que ha cometido infracción electoral por promocionar a candidatos del Consejo de Participación. Les recuerdo, la ley dice que si eres candidato al Consejo de Participación no tienes que ser auspiciado, no tienes que ser apoyado por ningún partido político. Eso es lo que dice la ley. No puedes ser auspiciado o apoyado por cualquier partido político. Caso contrario es la destitución. Y Marcela Guiñaga es prefecta. Y a ella la quieren meter en este saco por haber sido la presidenta de la Revolución Ciudadana, que también apoyó. Apoyó a estos consejeros que son cuatro, creo que están ahora en el Consejo de Participación. Y ustedes me conocen, yo no soy corredista, pero en el caso de la señora Marcela Guiñaga me parece injusto. Ellas no tienen por qué destituirla. Y como dice ella, si la van a destituir, ella va a tener que defenderse, va a tener que responder con su equipo. Y veanlo, como les expliqué con lo del actual alcalde de Puerto Viejo, que lo destituyeron por no presentarse a un debate. Recordar que al actual alcalde de Puerto Viejo quisieron darle vire y tenía todos los justificativos médicos para no presentarse. Estaba en una casa de salud y no pudo. Y a pesar de todo eso, de la defensa del actual alcalde de Puerto Viejo, que hizo el TC, lo destituyó. Así es, lo cesó del cargo. Entonces, como lo que ustedes están leyendo aquí, lo que dice la señora Guiñaga, al parecer, ya le pasaron el dato de que tanto ella como Vera los van a destituir. Ya vamos a conversar también el caso del señor Vera, que en mi opinión, Allen Berbera, él sí merece ser destituido. Ustedes me conocen que yo no soy el cahuete de nadie, yo no tengo por qué ser cómplice. La ley, para mí, se la cumple sí o sí. Así sea familiar, amigo, cercano, yo no soy el cahuete de nadie. Pero en el caso de Marcela Guiñaga, eso sí, le estoy diciendo que es injusto de que la quieran destituir a ella. Así es, Marcela Guiñaga no tiene ningún motivo, ninguna razón para ser destituida, porque ella no tiene nada. Ustedes saben que el TC está manejado por parte de Lazo. Y recordar que hemos visto prácticamente declaraciones de Viviana Veloz, de Mónica Palacio, es decir, gente del correísmo con el cuento de reactivar el juicio político. Entonces Lazo está moviéndose. Todos sabemos que Lazo tiene que octavo el TC y el CNE. Vean el tema de la revocatoria. Así es, todas las revocatorias contra Lazo el TC las rechazó. Entonces seguramente Lazo con Don Cuca pegaron un telefonazo, vamos a bajarnos a Guiñaga y a Allen Berbera. Ahora vamos con el caso de Allen Berbera. Déjenme mostrarle aquí la captura. Ahí está. Estas son las pruebas que presenta el señor Gijón, donde indica que Allen Berbera fue que ocasionó o él practicó la infracción electoral, como les recuerdo hace pocos minutos, que para ser candidato al Consejo de Participación no tiene que ser auspiciado por ningún partido político. Y estas son las pruebas que ha presentado el TC. Vean este tuit de Allen Berbera del 22 de enero del 2023. Miren lo que es aquí. Un equipo con capacidad comprobada. La recuperación de la patria comienza por el Consejo de Participación. Soy Allen Berbera, el abogado de Rafael Correa. Encuéntrame en el Casillero 2, en la papeleta de varones, este 5 de febrero. Aquí está la primera prueba. Como le hemos indicado, que un candidato se relacione con Rafael Correa. Muchos van a decir, sí, Correa es un ciudadano, pero todos sabemos que Correa es parte del correísmo. ¿Y qué dice la ley? No tienes que ser auspiciado, ni relacionado con ningún movimiento político. Y vean aquí, en la misma captura de la derecha, aquí vemos un tuit de Rafael Correa. O sea, dice, vota por tu equipo, el equipo campeón. Y aquí tenemos Allen Berbera, Eduardo Francolor, Augusto Verduga. Y aquí estas dos chicas que no alcanzó a ver el nombre. Ya Correa eliminó el tuit del 22 de enero de este año. Es decir, y vean los colores. Lo que dice el señor Ejjón, que ha presentado la denuncia que tanto Vera y Verduga, y estas dos chicas, que bueno, una creo que fue elegida, fueron prácticamente auspiciados por el partido de la Revolución Ciudadana, que es la lista 5. Tienen los mismos colores. Entonces, ya les repito, yo no soy alcahuete. En el caso de Allen Berbera, sí tiene que ser destituido porque utilizó los colores del movimiento Correa, utilizó el nombre Correa. Ustedes saben que no hay que dar papaya absolutamente a nada. No tiene que darle nada a la derecha. ¿Qué tenía que haber hecho el señor Vera? Nunca relacionarse con Correa. Es caso contrario, cuando es presidente, cuando es alcalde, prefecto, etc. Y sí puede, porque es un movimiento político. Pero con esa participación, tenía que cuidarte. Y en el caso de que Allen Berbera sea destituido, también tienen que ser destituidos los otros dos consejeros del correísmo. Ustedes saben que yo soy legal. ¿Por qué? Porque esto, en el caso del señor Verduga, Augusto Verduga, también participó con los colores de la lista 5. Ustedes saben que si queremos ser un mejor país porque eres Correa o porque eres mi pan o eres mi amigo y cometes una infracción o un delito, yo no voy a mirar para otro lado. No. Hay que ser objetivos, hay que ser imparciales, hay que ser honestos. Así es. Y por eso creo que yo no me trato de alabar. Yo trato de ser una persona recta, a una persona que no soy alcahuete nadie. Ya le hemos dicho. En el caso de Marcela Guiñaga, ahí sí creo que es injusto. Marcela Guiñaga no tiene que ser destituida. Sí tiene que ser destituido Allen Berbera, Augusto Verduga y la otra chica que se me escapa el nombre y apellido por usar los colores del correísmo. Pero veremos, veremos, veremos qué dice el TC, veremos qué dice el Tribunal Contencioso Electoral y en el caso que lo destituyan, pues, bueno, la señora Guiñaga dice que va a responder. Y en el caso de Guiñaga ya hubo un caso similar de la CIDH, pero eso demora décadas. Cuando a Gustavo Petro le hicieron lo mismo, lo sacaron del tema del municipio, bueno, de la alcaldía de Bogotá y tuvieron, tuvieron que indemnizarlo a Gustavo Petro por haberlo hecho. Porque para destituir tiene que, aunque sea existir un tema judicial, no administrativo, como en este caso el Tribunal Contencioso Electoral. Ya le hemos indicado, a mi opinión, así es. Yo no soy fanático, ya le hemos dicho, yo no tengo que casarme con nadie. Yo defiendo lo justo. En el caso de Marcela Guiñaga, para mí es injusto que a ella la destituyan. En el caso de Allen Berbera, Augusto Verduga y esta chica también, que los tres fueron auspiciados con el nombre del correísmo, con el partido del correísmo, tienen que ser destituidos. No hay por dónde darle vuelta. Ustedes saben que yo soy frontal. Y así es. Vamos a ver qué sucede con el tema de esto. Porque, como dice la señora Guiñaga, ella ya parece que se está resignando, que le van a hacer la jugada. Les repito, el TC es coctado o está manejado por lazos y cualquier cosa puede suceder. Así es. Veremos. Y esto también va a tener, se puede decir, un impacto con el tema de las presidenciales. Imaginan que se bajen a Marcela Guiñaga, a Allen Berbera, a Verduga y a la otra chica, a tres consejeros del Consejo de Participación y a las prefectas. Es más o menos... No quiero imaginar lo que va a suceder con el tema de Luisa González Andrés Arau. Pero bueno, esperemos. Esperemos y ojalá. Y ojalá. Espero que no sea destituido Marcela Guiñaga. Eso sí. Con los consejeros sí merecen ser destituidos. Suerte para todos ustedes. Muchas gracias. Que estén un excelente día. Dale me gusta. Suscríbanse al canal de YouTube y a la página de Facebook. Y compartan para que llegue a más personas. Suerte para todos ustedes. Chao. Chao.